LUCIERNAGA Amariz Quintero Bajo la noche llena de estrellas y luceros va una estrellita sola parpadeando en silencio. Vocecita que pasa contándome un cuento. No se oye, no se siente pasar un pensamiento. ¿Te la leo otra vez? LUCIERNAGA Amariz Quintero Bajo la noche llena de estrellas y luceros va una estrellita sola parpadeando en silencio. Vocecita que pasa contándome un cuento. No se oye, no se siente pasar un pensamiento. No se oye, no se oye, no se oye, no se oye, no se oye. Esto fue Videolibros para el proceso lector. Una producción de Profesortoledo.cl Si le gustó el video, Dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales, y suscríbase a mi canal. Esto es todo por hoy, y muchas gracias por su atención. Compártalo en su transmisión. Gracias por ver el video.